amigos de últimas noticias de hoy sean bienvenidos una vez más a nuestro canal esperamos que estén teniendo un excelente día pues hoy les traemos las noticias más importantes del momento seguro social cuando se enviarán los beneficios por parte del seguro social en este julio del 2022 la inflación se come los beneficios del seguro social este es un tema bastante importante el cual también hablaremos cheques de estímulo para personas mayores que estado es el que está otorgando este estímulo económico aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal activen la campanita y compartan nuestro contenido si claro es de su agrado dependiendo de cuándo nació y qué tipo de beneficios está recibiendo esto determinará cuándo es que la administración del seguro social enviará su pago la administración del seguro social maneja los pagos de beneficios para cuatro programas principales que incluyen jubilación discapacidad sobrevivientes y seguridad de ingreso suplementario como sabemos este pago normalmente es a inicio del mes la agencia distribuye los pagos a lo largo del mes según el tipo de beneficios que recibe un beneficiario cuando es que nació y cuando comenzó a registrarse para recibir sus beneficios mediante depósito electrónico esto será en una cuenta bancaria o una tarjeta mastercard de débito direct express esto tiene la ventaja de que sus beneficios no se perderán en el correo y estarán allí el día en el cual estén programados para ser enviados muy bien ahora que sabemos netamente sobre los beneficios del seguro social cuando se pagarán estos beneficios en el mes de julio para empezar el seguro social sigue un calendario de pago establecido por la agencia mes a mes este mes las fechas de nacimiento entre el primero y el 10 recibirán el segundo miércoles del mes o sea el día 13 de julio próximamente la segunda fecha es entre el 11 y el 20 del mes en el cual usted nació y éste recibirá el tercer miércoles del mes o sea el 20 de julio y la última fecha es entre el 21 y el 31 del mes si usted nació entre esas fechas recibirá el cuarto miércoles de este mes o sea el 27 de julio los pagos de seguridad de ingreso suplementario como antes comenté están programados para el primer día del mes excepto cuando éste cae sábado domingo o feriado nacional en estos casos los pagos del ssi saldrían al final del mes anterior finalmente para aquellos que comenzaron a recibir beneficios antes del mayo del año 1997 o que están recibiendo tanto el seguro social como el ingreso suplementario de seguridad se les pagarán sus beneficios del seguro social el tercer día del mes excepto como fue el caso en julio cuando el tercero cayó en domingo al igual que con los beneficios de la seguridad de ingreso suplementario la fecha de pago se adelanta al día hábil más cercano que sería el primero de julio el mismo día en el que se realizan los pagos de seguridad de ingreso suplementario bueno como estábamos comentando sobre la inflación bien sabemos que ésta se está comiendo todos los beneficios por parte del seguro social muchos hogares dependen totalmente de sus fondos del seguro social para llegar a fin de mes pero la reciente ola de alta inflación ha sido difícil para las finanzas de los beneficiarios los beneficios reciben un impulso anual a través del ajuste por costo de vida conocido como el cola tiene la finalidad de ayudarlos a mantener el poder adquisitivo el cola del 2022 es del 5,9 por ciento bien conocido como el mayor aumento de los pagos mensuales en 40 años sin embargo la inflación sólo en el mes de mayo fue del 8,6 por ciento además de acuerdo con la forma en la cual se calcula el cola no se ha mantenido al día con el aumento real del costo de vida para las personas mayores dentro de un informe en el año 2021 el grupo de defensa seniors city lens que son las personas mayores que se estima que los beneficios del seguro social han perdido por lo menos el 30 por ciento de su poder adquisitivo desde el año 2000 se ha introducido legislación que podría contribuir de alguna manera a aliviar esta erosión del poder adquisitivo y al mismo tiempo fortalecería la propia salud financiera de este programa hay una propuesta por parte de los demócratas esta abordaría el problema de los beneficiarios del seguro social con un aumento mensual de 200 dólares al tiempo que reforzaría este programa para los próximos 75 años así las personas de esta generación podrían también seguir consumiendo lo que sería el beneficio por el seguro social ahora hablaremos sobre un cheque de estímulo para personas mayores pues la pandemia del coronavirus y ahora encima la inflación están impactando en casi todos los sectores de la sociedad sin embargo un sector han sentido el impacto mucho más que otros y claro ese de las personas mayores algunos legisladores de nueva york se dan cuenta de esto y por lo tanto han aprobado cheques de estímulo para personas mayores específicamente la resolución fue aprobada por el condado de onóndaga que es de nueva york esto otorgará un pago único en efectivo de 200 dólares a las personas mayores en su condado la semana pasada el condado de onóndaga aprobó una resolución que otorga un pago único en efectivo a las personas mayores estas que cumplen con ciertos requisitos de elegibilidad el ejecutivo del condado ryan mac home propuso este programa llamado programa de estímulo para el hogar para personas mayores esto sucedió en un discurso sobre el estado del condado de este 2022 su objetivo principal es apoyar financieramente a las personas mayores para ayudarlos a recuperarse de la pandemia del cobi 19 así como también compensar el impacto del aumento de los precios todos sabemos que muchos de nuestros adultos mayores tienen ingresos fijos y la tasa de inflación actual les dificulta cada vez más pagar las facturas poder llevar comida a la mesa si bien estos pagos no resolverían todos sus mayores obstáculos económicos que actualmente se están enfrentando brindará un posible alivio temporal para quienes más lo necesitan fueron sus palabras tras anunciar esta propuesta la resolución que se presentó ante la legislatura del condado el día martes dice que el ingreso fijo de las personas mayores en medio de las tasas de la inflación más alta desde la década de 1980 los perjudica de manera desproporcionada en términos de su capacidad para mantener un sustento estable y sostenible dentro de la comodidad de su hogar la resolución fue aprobada por unanimidad obviamente la legislatura exige reservar 5,5 millones de dólares del saldo de fondos del condado para dar cheques de estímulo a estas personas mayores el saldo del condado de onóndaga o ahorros para días lluviosios llegó a ser 200 millones de dólares en diciembre y se espera que el condado registre otro superávit presupuestario durante este año bueno para ser elegibles a estos cheques de estímulo para personas de la tercera edad los residentes ya deben estar recibiendo la extensión en Chainset Star o también conocida como School Tax Relief de Nueva York esto es en cuestiones de impuestos a la propiedad escolar para el año escolar del 2022 a 2023 la extensión de Star es para hogares con ingresos de no más de 92 mil dólares anuales y donde la edad del dueño de la propiedad es de al menos 65 años los funcionarios del condado estiman que 27 mil 500 hogares calificarían para este programa y por lo tanto recibirían sus cheques de estímulo el país enviará solo un cheque por hogar y se espera que los cheques de estímulo salgan en el mes de diciembre aunque el programa es un alivio muy necesario para las personas mayores algunos legisladores expresaron su preocupación de que el dinero solo se destinará a las personas mayores que son propietarias de sus casas por lo tanto quieren que este programa de estímulo llegue también a las familias de bajos ingresos gracias 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 gracias